¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar Mario Kart 64 Bien chicos, me encuentro con Juan Vas a jugar en Ciencias a ver si quiere jugar así Let's go Bien, yo elegí ser la Princess Peach No sé ni qué es eso No sé ni qué es eso No tengo ni idea No chicos, la verdad no Bien, vámonos Pero de lo que sí tengo idea Es de aquí del juego Un, dos, wow Bien, vámonos De aquí sí tengo idea chicos Ahí está Pimba o Buddy Virgo Ahí está, magnífico Virgo Ahí está, vámonos lo más rápido que se pueda Ahí viene el mono, ahí viene el mono Es un mono, me preocupa que venga aquí Espera, yo no voy a estar en la rodilla Pidiéndote ir más entradita Ahí está El mono hace que doy y emanó de él una banana Ese monito Ese monito Virgo Virgo Picshu 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 Bien Bajar esa cosa ahí Que le iré a nadar, que le iré a nadar Picshu Picshu Ahí está, me voy a dar esta cosa Porque pues no sé que le voy a nadar Ahí está, lo voy a dejar ahí Sí, lo tenía que dejar ahí chicos Porque ahí vi que venía Picshu Virgo Oh my god Picshu Mmm, que le iré a nadar, que le iré a nadar Ahí está Magnífico Chocó con esa cosa ahí Esa a mí me beneficia Mmm, bien voy a dejar esa cosa ahí Ah, hasta dónde viene el de ese Yoshi Ni me fijé chicos Lo bueno que no había nada Sí Jeje 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 Orale Un grande Un grande No pues está bien Jeje 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 Orale Jeje Yo creo no Jeje Ni idea chicos No sé A qué se refiere Juan con todo eso Jeje Jeje Llamámonos entonces chicos Al siguiente nivel Un Dos Go Ahí está Mmm 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 Que le irá a nadar Virgo Mmm Deja de caer PH Deja de caer por favor Mmm Ah pero yo sigo aquí dando lata Ah sí Ese Toying Mmm Ay Le dieron un rayo Ese rayo pues Le va a dar una ventaja colosal Y ahorita yo tengo que quitar aquellos Mmm Ah magnífico Ay pero lo malo es que A ver Pash Cae en el plátano Para que si avances Ay Pash Exactamente en medio No inventes ¿Cómo es posible que hagas eso Pash? Uy No inventes No juegues Ah genial Eso Es el choque que tuvo Mmm Ay es capaz de que si Se me viene hacia mi va Si Realmente Este rayo fue una muy buena Muy buen item Mmm A ver a ver a ver a ver a ver A ver Ay PH Increible Habiendo un plátano lo atrapas Y habiendo 6 signos Cero Pash No me hagas esto A ver a ver a ver Llega 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 en primer lugar Genial Genial Y magnífico No puedo creerlo Lo bueno que le gané a aquellos Por un pelito Y todo cambió chicos En la recta final A ver A ver A ver ¿Puedo poner Muffen o Project? A ver Un Dos Go Mmm pichu si chicos que todo cambia de un instante para otros chicos ahí está hay ph adelante para adelante para adelante pero si no para atrás atrapa si no hay en serio ph a ver necesito atrapar un signo pero atrapa un signo ph antes de que aquellos se sacrifiquen porque sin duda que lo van a hacer ahí está vámonos a ver vámonos 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 se yo soy bien eva vigo hoy pichu a ver a ver a ver a ver a ver eso a donde irá a ir ni de a chicos mmm pichu a le pegue al de ese yoshiba tiene la oportunidad de alcanzar al de ese yoshito at o le pegó una mía de dónde salió esa pero le si le impactó ah yo creo que es de esas que avientan o que se van para adelante jeje a ver oh my god él probablemente se vaya por aquí verdad así es que voy a dejar basura aquí ah pero llevaba estrella la semana a ver a ver agua es que me dice yoshiba se vaya a ganar a ver uy 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 hay hasta eso mero ya quedó el ese la palmera la primera eso me parece bien para jugar a cualquier nivel bien, vamos entonces al que sigue bien, todos ahora ganados que son esas los trompias, ah, trampas a ver un, dos, go ahora ese toate brincó por arriba va baby go a ver hay que dejar esa cosa ahí aguas con el tren ese aguas con el tren aguas con el tren ahí está no robó nada y eso que iba en cuarto lugar si, como es posible que no robe nada si va en cuarto lugar tiene que robar algo ah, que le iré a nadar ok mmm quien cayó ups mmm ikshu ay 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 jejeje 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 nos aplastamos ya le quité una ahorita va a ser complicado que alcance a aquellos jejejeje ay 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 gracias Wario por salvarme de esa cosa ahí está si, para que no le afecte a ver, mientras tanto yo alcanzo a aquellos vete Mario a ver mmm ahí está vámonos no, vente a poco ya basta ya de y van con él y van con él ay, se va, ay no Mario nooo tienes que llevar estrella y machucarme puchale ese Mario ah, el mono es una oportunidad ay, lo protegió el plátano al mono no, vente se protege un plátano puedo creerlo mono a ver, a ver no, vente y si van con él, va y si van con él pero fuera yo solitaria totalmente a ver, a ver ay, vamos con él ese mono ay, monito tienes que machucarme ahí no, vente cuantos puntos habrá hecho él lo voy a decir esas no las necesitamos esas no las necesitamos mmm, bien tengo 27 puntos ay, si Yoshi otro poco y me alcanza el Yoshi lo voy a poner solo con jugar cualquier nivel pues bien chicos Así es como quedamos O creerlo Tienen que machucarme ¿Cuántas machucadas con la estrella? ¿Dos machucadas? Chale Bien Pues bien chicos Congratulations Yeah, Peach is the winner Si no, Peach is the winner Sale chicos No se si vayamos a continuar o no Si continuamos Pues bueno chicos Ahorita lo sabremos Ahorita lo veremos Bien Pues ahí está la copa chicos Congratulations Yeah, Peach is the winner Sale chicos Vamos a dropear Just a minute Chau ¡Gracias!